En la línea en Algeciras una imprudencia ha podido costarle la vida a un hombre. Se subió a esa pira para encenderla con gasolina y se vio alcanzado por el fuego. El joven saltó a la arena con los pies envueltos en llamas. Tuvo que ser conducido de urgencia al hospital donde se recupera de las quemaduras que padece en el 29% del cuerpo. Hoy ha sido trasladado al hospital Puerta del Mar de Cádiz para ser atendido por cirujanos plásticos. ¡Gracias!